El servicio sobre izquierda, también el reino, el que está saliendo por el costado para el equipo de Boyacá, Chico Fútbol Club, a partir de arriba, a lo más que te va a dar, ¡Gol! ¡Guazo, va, guazo, ya lo desarmó, le tiró el pato de esto! ¡Gol! 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 ¡Gol de mí! ¡Gol! 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 Levanta ahí sobre... ¡Wasson Rentería! ¡Wasson Rentería! ¡Wasson Rentería! ¡Wasson Rentería! ¡Gol! 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 Watson Rentería Se la baja Barreto Y es el empate Watson Rentería El minuto 77 Dos por uno